No, es algo que dijo el secretario de Garay en Londres, que pues va a haber nuevos recortes al gasto en los próximos meses. Bueno, estoy convencido de que la política económica del presidente Peña está dando resultados a pesar de las crisis que vivimos internacionalmente. No podemos estar ajenos a una reducción del precio del petróleo de 100 dólares a 50 dólares, que es como lo tenemos aproximadamente ahorita. Y lo que está viendo el secretario de Garay es no romper con las finanzas públicas, tener en equilibrio las finanzas públicas. Hace un gran esfuerzo el gobierno, sin duda alguna, pero lo dijo muy claro, no habrá más impuestos, no será contra la sociedad, sino será ajustándonos el cinturón en el gobierno de la República. Y aprovecho para decirles que ha habido ahí un rumor de que los senadores nos bajamos 100 pesos. De nadie ha sido esa idea. Estamos esperando al presidente del Senado y yo como presidente de la Junta de Coordinación vamos a dar un paquete de reducción importante en el Senado de la República. ¿Aquí también van a eliminar comisiones como en Cámara? Bueno, Cámara elimina comisiones porque ya en dos meses se van. Nosotros vamos a ver quiénes han funcionado y que sigan, y las que no han funcionado, sí vamos a desaparecer. ¿Senado y lo de la Corte cuándo va a salir? El martes todo indica que ya salió el día de hoy el dictamen de la Comisión de Justicia. Espero el martes que salga. Gracias. Gracias. Gracias.